Montecristo es un restaurante mexicano de tradición localizado en los límites de la colonia Lindavista con indios verdes. Es precisamente su ubicación en una zona de pocos servicios restauranteros de nivel, que su conocimiento en el resto de la ciudad es limitado. Pero déjenles platico cómo nos fue. A destacar el recinto en sí, una casa antigua utilizada como mesón, pero de diseño colonial que es distinguible y ha sido muy bien cuidado con el paso de los años. Para abrir boca una botanita de charales fritos al mero estilo michoacán. De tomar, la bebida icónica llamada jarra Montecristo. Preparada en la mesa con naranjas y limones frescos, azúcar, licor de naranja, brandy, vino tinto, hielos y refresco lima limón. Como saben yo soy chelero, así que nada más probé un poco y aunque llama mucho el que te preparen la jarra en la mesa, la sentí desabrida. Mis acompañantes que son clientes de años de este sitio me dijeron que no sabe igual que antes. No lo sé, pero en definitiva pueden mejorar su receta. El pan es especial. Usan pulque como leudante y eso les da un punto a su favor. Mi favorito, el de rajas con elote. Delicioso. De primer tiempo y para afrontar el frío invernal, una buena sopa de lentejas con rabo de whey. Sabrosa y sustanciosa. De segundo, una mezcla franco-mexicana con un filete de res en salsa gravy con guarnición de huitlacoche. Ambos con virutas de queso roquefort colocados en su justa medida para no matar a los demás elementos del plato. El término medio que pedí en el corte un poco disparejo, pero la carne estaba suave y de buena calidad. Para endulzar el final pedí la tarta de guanábana con salsa de zapote negro. Los primeros bocados son celestiales, pero después te empalaga. Salsa dulce, masa de tarta dulce y merengue dulce no es la mejor de las combinaciones. Deben bajarle al dulzor. En general me voy con una grata impresión. A pesar de no ser una ejecución impecable en sus alimentos y bebidas, son más las cosas positivas. Una carta con elementos mexicanos clásicos, pero también con platillos que van cambiando o se fusionan con otras cocinas. Además de un servicio puntual y atento, es un lugar muy agradable y que amerita tenerlo como una buena opción para comer.